Un hombre fue hallado sin vida al interior de su vivienda, ubicada en el barrio Villa Jaidit de Valledupar. Se trata de Gregorio de Jesús Olivo Tejeda, quien según lo manifestado por sus familiares, padecía de la enfermedad de Parkinson. En el patio de su vivienda, ubicada en el barrio Villa Jaidit de Valledupar, fue hallado sin vida un hombre identificado como Gregorio de Jesús Olivo Tejeda la mañana de este viernes 12 de abril. Familiares del oxiso se percataron de la situación aproximadamente a las 8 de la mañana y atónitos ante la situación hicieron llamado a las autoridades quienes arribaron al lugar de los hechos. Según el informe policial, Olivo Tejeda, al parecer, padecía la enfermedad de Parkinson y había manifestado en reiteradas ocasiones atentar contra su vida. Las autoridades llegaron al lugar para realizar la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a medicina legal donde efectuaron la necropsia de rigor. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.